A la madre tierra le gusta que le cante Chalito, 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 chalito Chuste kusti, chuste kusti Al abuelo viento le gusta que le canten Al abuelo viento le gusta que le cante, al abuelo viento le gusta que le cante, al abuelo viento le gusta que le cante. Al abuelo viento le gusta que le cante, al abuelo viento le gusta que le cante, al abuelo viento le gusta que le cante. ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Dispancinco, troquenahuasque Dispancinco, la manilla Dispancinco, troquenahuasque Dispancinco, tienes más caí para la energía Dispancinco, troquenahuasque Caí para la energía La hoja, la hoja, la tigre Dispancinco, troquenahuasque Dispancinco, troquenahuasque Dispancinco, troquenahuasque Dispancinco, troquenahuasque Si huat, si huat eteotzin, que tzalkohat, si huat lampa, topaz palozke. Si huat, si huat, si huat, si huat, si huat, si huat eteotzin, que tzalkohat, si huat lampa, un somatli, in kuautli, in kali, hei, ya, hei, hometeotzin, si huat, si huat, si huat, si huat, si huat. Hei, hei, ya, hei, ya, hei, hei, hei. Hei, ya, hei, ya, hei, ya, hei. Hei, ya, hei, ya, hei, ya, hei, ya, hei, ya, hei. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies. Madre, te siento bajo mis pies, siento los latidos de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies. Madre, te siento bajo mis pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!